Hola que tal, estamos aquí en otro video de Poker Cards México Hoy les voy a enseñar mi colección de barajas Me voy a ir un poco rápido para no aburrirlos Voy a comenzar con las primeras que tuve, son unas L y M Me parece que no tienen marca ya que fueron edición especial De que sacaron una compañía de cigarros Y bueno, estas las tengo desde hace 17 años más o menos Ya que se las dieron a mi papá Tengo unas de carta española, de baraja española que compre en el Oxxo De igual modo tengo dos marca casino que compre en el centro Una las tengo cerradas y las otras abiertas Tengo unas Faisan, de México 100% de plástico No las he podido abrir ya que me salieron un poco caras Y bueno, ya saben que a los que nos conexiona baraja nos gusta tener en su estado original Tengo unas casino que venían en un mini casino que traía algunos otros juegos como dados, ruleta y algunos tapetes para poder jugar También tengo dos juegos de biciclo Que es el rumi y el de canasta Cada uno de estos paquetes trae dos barajas y también un instructivo para aquellos que no saben jugar Y quieren aprender Ahora vamos a comenzar con las biciclo que aquí pueden ver Pero primero con unas B Estándar Tengo unas azules y unas rojas Ambas cerradas También tengo unas standard que no pueden faltar en ninguna colección Las tengo abiertas, las tengo en azul Y en rojo por ahí tengo otras iguales pero que las tengo cerradas También tengo las jumbo De igual modo el azul y el rojo Y tengo una un poco curiosa que es de igual una jumbo Es como esta, nada más que esta tiene un paquete un poco más retro Y no podían faltar unas Prestige que son 100% de plástico De igual modo las tengo cerradas Ahora vamos a ver Aquellas que son como Con un Con más diseño Tengo unas biciclo que se me fue el nombre Son playing cards Se me fue el nombre ahorita No lo tengo pero ustedes de seguro Las deben de conocer Las tengo en azul Y en un tono rojo Tengo también las biciclo de los 50 Y de los 60 También cerradas ambas Tengo las Bicycle Guardians Bicycle Zodiac Bicycle Warrior Horse Que les tengo que decir Estas están ahorita en el Sunborns Así que si ustedes coleccionan barajas Son de México Bueno vayan rápido antes de que se acaben Para que estas se unan a su colección También tengo las Pandemonium También son nuevas Así que vayan rápido al Sunborns Y comprenlas Tengo las Bicycle Stickman Bicycle Tragic Royalty Bicycle Freaks Aquí están son muy buenas Y también tengo Bicycle Zombie Fight Tengo dos Unas cerradas y otras abiertas Y por último tengo Otras Bicycle Everyday Zombies Unas cerradas y otras abiertas Espero pronto hacer el review de esta Y de estas son muy buenas cartas Y bueno Yo sé que son poquitas Pero ya saben que aquí en México Cuesta un poco de trabajo Conseguirlas Y eso es todo de mi parte Espero que les guste el video Nos vemos pronto aquí en PokerCarts México ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!